¿Qué es la Constitución y la Constitución? ¿Qué es la Constitución y la Constitución y la Constitución y la Constitución? ¿Qué es la Constitución y 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 la Constitución? por eso que se agolpan en la frontera, porque vienen a recibir plata gratis, sin trabajar. Y por eso hay dificultades en la construcción y en la agricultura para encontrar gente que trabaje, porque ya la gente tiene su sueldo mínimo sin trabajar, porque el socialismo puesto en práctica siempre termina la plata de los demás. Creo que marchamos fatalmente a un régimen así. Ahora, si chufara el candidato que creo que todos apoyamos, que es José Antonio Castro, un presidente que tiene que llegar a apretar el cinturón del país, porque de otra manera no va a funcionar. Tendría que basarse en la energía que tiene la economía de mercado, porque el mercado libre está funcionando, pero ellos lo van a suprimir. Así que esa es la situación. Yo creo que el país se está gastando sus reservas, pero las reservas tienen límites y se van a terminar.